Decía antes que habéis pasado la mañana en Alcalá de la Selva. Sí, sí, hemos estado esta mañana. Creo que incluso os ha apedreado. Os ha apedreado y mientras tanto, pues bueno... ¿Nos lo puedes enseñar? Sí, hemos estado... La iglesia de Alcalá de la Selva. Sí, con el castillo de Alcalá. Por ejemplo, luego hemos bajado a descansar en la Virgen... ...en el barrio de Virgen de la Vega. El santuario de la Virgen de la Vega. Y luego nos hemos venido a Mora... ...y hemos estado dibujando desde Castillo... ...o por las calles de Mora, ¿no? Alba, ellos también han llevado un día ajetreado hoy, ¿eh? Montserrat, otra alumna de Bellas Artes, ¿por qué te has decidido participar en este curso? Pues es un complemento de las clases. Además, hay también la participación muy lúdica... ...que es importante, el contacto con la geografía turolense, que es magnífico. Entonces, yo creo que es necesario salir y apuntarse a esa serie de cursos. Yo decía antes que es la primera vez, la primera edición... ...que la Universidad de Verano de Teruelo organiza un curso de este tipo. Y es una forma también de rendir un homenaje a la pista turolense, a ese escultor de Rubielos de Mora... ...a José Gonzalvo. Sí, hemos aprovechado un poco la ocasión del curso para homenajear a José Gonzalvo, que murió recientemente... ...y para también dar a conocer su faceta como pintor, que es mucho más desconocida en Aragón... ...aunque donde estudió en Valencia sí se le reconoce, pero aquí no tanto. Es una forma también de descentralizar las actividades. Efectivamente, sí. Nosotros hoy, bueno, el curso está centrado y tiene su sede en Rubielos, pero... ...como también es la comarca lo que nos interesa, pues hoy hemos hecho un recorrido... ...por todos los pueblos, algunos pueblos de la comarca. Bueno, vemos que están siguiendo distintas técnicas, acuarelas, óleo, dibujos... ...pero yo no me quiero ir de aquí sin hablar con Ángela Gonzalvo. Ángela es hija de José Gonzalvo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué supone para la familia esta actividad en memoria de tu padre? Pues es una... en fin, primero que trabajar o hacer un proyecto así con la Universidad de Verano de Teruel... ...es todo un honor para nosotros, pero el recibir pintores en Rubielos... ...pues es algo a lo que ya estamos un poco acostumbrados porque ya se hicieron... ...con cursos de pintura rápido y tal y mi padre fue promotor de esto siempre. Muchísimas gracias Ángela, Marta, por este curso, por la oportunidad que nos habéis brindado... ...bueno, y aquí sí que, Alba, se acaba la tarde en hora de Rubielos. Bueno, y desde luego que la provincia de Teruel bien se merece estar en esas obras y esos lienzos. Gracias, Noelia. Nosotros volvemos hasta Borja para ver cómo va ese plato que nos están preparando. Recuerden, conejo con frita de caracoles. Muy buenas tardes de nuevo. Hemos empezado hace unos minutos a cocinar este plato que hoy nos está preparando, Jorge... ...porque decíamos que llevaba su tiempo dorar el conejo. Jorge, ahora ya va cogiendo color, ¿no? Sí, ahora mismo ya va cogiendo su color natural, que es el dorado. Y recordamos que ahí hemos echado aceite y no hemos echado nada más todavía. Nada más, solamente el aceite de oliva. Y ahora mismo ya se le puede ir dando la vuelta a todos los trocitos para que coja todo su mismo color. Recordamos también que hemos puesto todas las partes del conejo. ¿Y eso por qué? Jorge, que además tú has sido carnicera, nos puedes ayudar a saber esto, ¿no? Es que el conejo es sobre gustos. Hay gente que le gusta la costilla, gente que le gusta la pierna, gente que le gusta la paletilla. A mí personalmente me encanta la costilla, pero como va sobre gustos, pues gustos para todo. Claro, y así no hace falta que nadie se pelee en la mesa, ¿no? Y una vez tenemos hecho esto, que yo creo que ya está bastante dorado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora el segundo paso es ya echar ya el pimiento, la cebolla, para que se vaya dorando también todo, ¿vale? Aquí tenemos pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Voy a decir yo una cosa al pimiento verde, que es el plato favorito del hijo de Jorge, que me lo acaba de decir hace unos minutos. Oye, te sale barato el chico, ¿eh? Que a todos los niños les gustan las hamburguesas o les gustan, ¿no? Tu hijo me ha dicho que su plato favorito es el pimiento y bueno, pues habrá que darle, ¿no? La verdad es que tiene muy buena boca, le gusta todo, lo que pasa es que el pimiento verde, la verdad que sí que le encanta. Ayer se comió un bocadillo de pimiento verde solo, sin nada. Sí, pero muy llano, además. Ahora le tenemos que dar vueltas, ¿tenemos el fuego ahora mismo como lo tenemos? Ahora mismo a la mitad de temperatura, para que no se quemen ni las cebollas ni los pimientos, que se vaya... Que se vaya haciendo todo más o menos... ¿Cuánto tiempo tardaríamos? Porque bueno, en la cocina siempre hay que echar un poco de tiempo, ¿no? Sí, la cocina es muy compleja, o sea, este plato, sus 15 minuticos, tranquilamente ya estará listo, ¿eh? Y una vez tenemos hecho esto, dejamos pasar un tiempo, ya sabes que tenemos que adelantar un poco... ¿Cuál sería el siguiente paso, Jorge, que seguimos haciendo? Es echar el pimentón andaluz, que para mí es un pimentón muy bueno en la cocina. Sí, de hecho yo lo he probado y sabe diferente. No sabemos por qué, Jorge, porque, oye, no vamos a profundizar en los secretos del pimentón, pero sabe diferente. Chamos, me encanta cómo cocináis los cocineros a ojo, ¿lo estás haciendo o has contado las cucharadas? Yo lo hago siempre a ojo. Normalmente siempre me sale bien, pero bueno, sobre gustos, colores. Yo normalmente lo hago siempre a ojo. Bueno, estamos hablando con un cocinero por vocación, que casi todos los cocineros lo son, ¿eh? Porque la cocina es muy sacrificada. Y una pregunta, Jorge, que yo siempre hago esta pregunta. ¿Es un plato fácil? ¿Lo podemos hacer cualquiera? Bueno, es fácil, en casa se puede preparar muy fácil, lo que pasa es que yo puedo recomendar que pasen por la tasca, que a mí con mucho gusto se lo puedo preparar y se lo comerán muy a gusto. Y además, así no hay que fregar, así uno se puede tomar algo después de comer tranquilamente. Y Jorge aprovecha, hombre, uno para hacer promoción del establecimiento que lleva año y medio y que no está mal, ¿verdad, Jorge? Y ¿qué más? Que ya va cogiendo forma nuestro plato. ¿Qué más le echamos ahora? Se le puede añadir ya la sal también. La sal, que la tenemos ahí. Y veo por ahí que seguro que ya llega dentro de poco la guindilla, ¿verdad? Y con eso tenemos cuidado, ¿no? Porque como a alguien se le vaya la mano con las guindillas, si le gusta el picante, bien, pero como no le guste, Jorge... La guindilla es tan delicada, yo normalmente le echo dos, normalmente. Hay clientes que me dicen que no pica, hay clientes que les pica mucho, es muy delicado, muy delicado, muy delicado. Y mejor que se quede poco picante y que alguien le añada a que estropemos el plato echándole muchas, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que la sal es muy compleja, las guindillas, yo eso sí que he hecho siempre la misma medida. Dos guindillas por conejo. Y una pregunta, Jorge, tú que eras carnicero, ¿cómo decides dar el salto a ser cocinero? Porque es un cambio, ¿cómo aprendiste a cocinar? Bueno, el cocinar en mi casa hemos sido muchos hermanos, mi madre ha cocinado siempre mucho y la verdad que siempre. Aquí en el restaurante tenemos cocineras, pero yo siempre, siempre me gusta cocinar mis platos y ellas me dan muchos consejos. La verdad que tenemos muy buenas cocineras, pero bueno, entre todos... Pero hay que también aportar, ¿no? ¿Y cuáles serían los últimos pasos para hacer este recuerdo en nombre, conejo a la frita con caracoles? Que aún no hemos puesto los caracoles, tanto que hablábamos de él. Ahora el brandy. Ahora le echamos un poquito de brandy y a continuación el tomate natural. A ojo también, ¿eh? Sí, esto sí, esto sí. Se agradece, ¿no? Esto no es como la guendilla. El brandy no se queja, los clientes no se quejan, la verdad. Tomate natural, nada de tomate frito, que eso es lo que haría yo para cortar y no, no, no. Las cosas hay que hacerlas con tiempo, hay que hacerlas con calidad para que sepa bueno. Y esto ya, ahora ya tendríamos todos los ingredientes, ¿no? Ahora ya todos, falta el caracol, que como ya están engañados y cocidos, pues ya... Cuando nos queda engañados, que es un término que a mí me hace mucha gracia. ¿Estás engañados? Pues cuando sale la cabecica, pues se le da fuerte al fuego para que ya se quede la cabeza fuera del caracol. Ahora echamos los caracoles, que este es el último paso. ¿Y cuánto tiempo lo dejamos ahí? Yo nuevamente lo dejo 10 minuticos, 12 minutos, no más. 12 minuticos ya, con 12 minutos ya tiene que estar en su punto. O sea que quien venga hoy a cenar a la tasca se comerá este plato, que ahora estará viendo por la televisión, ¿verdad, Jorge? Sí, ahora mismo, esta noche van a disfrutar mucho de este conejo, me parece a mí. Pues los que vengan esta noche disfrutan de este plato, pero nosotros disfrutaremos del mismo, pero que tenemos por aquí, que nos lo ha preparado Jorge. Y en este caso, para la merienda. Esto lo pruebo yo, para deciros qué tal está. A ver. Riquísima la cena que nos han preparado Jorge y Cristina desde Borja. Volvemos mañana con más historias hasta entonces. Ahora puedes limpiar el horno, sin pisar la cocina. Los nuevos hornos pirolíticos Balai se limpian solos. Balai, por un mundo más cómodo. Daniel, hoy va a ser una ensalada de langostinos. Sí, señor. Esa es la primera receta. Ensalada de langostinos. Y la segunda, tal vez una de las más...